Ya lo sabe, ya se lo confirmaron en la escuela de su hija, de su hijo, nosotros en redes sociales, desde ayer por la noche le informamos que la SEP determinó así como un buen fin, un gran fin, pero enorme, cuatro días, cuatro días de puente, viernes, sábado, domingo y lunes, no habrá clases en las instituciones educativas de Puebla, en los niveles básico y media superior. La Secretaría de Educación Pública determina el regreso a clases hasta el próximo martes, el lunes, tómelo en cuenta, de por sí es feriado y el lunes no opera la banca, no operan los servicios gubernamentales, muchas empresas dan el día a sus trabajadores, así que estamos a horas de que comience el enorme fin, pero el enorme fin de semana.